Hola, soy la doctora Viviana Manuel, nuevamente estamos desde el Centro de Diabetes y Obesidad MIM. Hoy vamos a hablar brevemente acerca de la neuropatía diabética, ya que es una de las complicaciones más frecuentes en todos nuestros pacientes diabéticos. La neuropatía diabética se encuentra incluso presente desde antes del paciente hacerse diabético. Cuando vas a ser diabético, todo este cuadro de neuropatía de daño a los nervios periféricos va a aumentar a pasos agigantados. Por eso a todos nuestros pacientes diabéticos es necesario que en cada control se le haga exámenes exhaustivos de la parte de los pies y de la parte sensitiva. Aquí les voy a mostrar un cuadro donde tenemos, una diapositiva, perdón, de donde tenemos tipos de dolor neuropático, que son el tipo de dolor más frecuente que manifiestan nuestros pacientes. Que sería el tipo ardor, como si fuese quemaduro, algunos lo manifiestan como si empezaran en arena caliente. Y todo esto es a nivel de la planta de los pies, no solamente de los dedos, la imagen lo muestra a nivel de los deditos, pero es a nivel de la planta de los pies, incluso hay muchos pacientes que lo pueden manifestar a nivel de las manos también. Tipo hormigueo, descargas eléctricas, pinchazos y un dolor tipo frío. Y tenemos un cuadro que se llama alodinia, que ya es el nivel de dolor neuropático más avanzado. Es mucho más grande el dolor, el paciente puede manifestar dolor incluso al roce de las sábanas, al ventilador en los pies o cualquier roce tipo de su calcetín o algo puede molestar mucho y ser muy incómodo para el paciente. Por eso a todos nuestros pacientes si tienen alguno de estos tipos de dolor y que se manifieste más a nivel de la noche, que aumente en las horas nocturnas, es necesario que acudan a su médico experto y que pidan revisión de pies siempre para estar al día con toda la parte del control sensitivo de la parte de los pies. Lo hacemos con monofilamentos, diapasones, toda una serie de equipos que nos pueden manifestar algún cuadro del inicio del paciente con neuropatía. Y ahorita tenemos también test para detectar neuropatía temprano como el neuropat. Neuropat es un test para detectar neuropatía temprano, el cual en menos de 10 minutos nos va a dar resultados si nuestro paciente está cursando con neuropatía y no esperar a que el paciente llegue a tener la sintomatología clásica del dolor neuropático insoportable que aumenta en la noche y poder controlar bien metabólicamente a nuestro paciente y prevenir que lleguen hacia allá. Eso era nuestro mensaje en el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos en todos nuestros videos.